Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo En el próximo bloque estaremos conversando con la hija del general Raúl Isaías Baduel Andreina Baduel sobre la situación tan grave que está viviendo el general y toda su familia Y antes de comenzar con el mapa político de hoy un comentario Diputados de la constituyente cubana de Maduro vienen a Costa Rica invitados por diputados del Frente Amplio Bueno, que no de Frente Amplia porque si fueran de Frente Amplia se darían cuenta del inmenso peligro que corre su país al abrirle las puertas al sistema político más cancerígeno de los últimos dos siglos un feto de la triste y fracasada revolución cubana que reeditara el megalómano de Sabaneta bajo el irónico título de Socialismo del siglo XXI o Revolución Bonita un sistema de gobierno que desde que salió de las mangas de Marx y Engels no ha hecho otra cosa que traer al mundo dolor y miseria junto al nazismo que intenta ahora florecer en Europa de la mano de muchos y en Estados Unidos de la mano de Trump no se veía mayor desgracia continental que esa plaga castrista que mina el continente Colombia en su romance con las narcoguerrillas las mudó a Venezuela las puso a las órdenes del capo continental de la droga donde osdado cabello mientras que en aquellos predios de Santos esa guerrilla se puso corbata, coloridos turbantes se bañó y se echó agua de colonia y se prepara para asaltar el futuro y la riqueza colombiana para siempre pues son los mismos tufillos que comienzan a respirarse en Centroamérica donde un liderazgo de izquierda trasnochada con la subvención del cochino dinero rojo de la droga venezolana trata de sembrar en tierra fértil su cepa de horror porque esa visita es como la novia que tiene billete e invita al novia al cine y le mete los reales en el bolsillo para que parezca que le está pagando ya sabemos de dónde sale el dinero de esa invitación la prensa y los críticos descalificando a todos y a todo aquí en estos países están abonando el terreno para que resucite Chávez y su miseria corrosiva en estas tierras tan ajenas al odio ajenas a la discriminación racial ajenas al desprecio por el capital y ajenas también a los enemigos de la fe para mí esta visita representa un problema de conciencia porque los visitantes constituyentistas narcubanófilos de Venezuela son ahora los aliados de lo que fuera alguna vez la oposición venezolana los líderes de la rebelión los comandantes de la calle que muerte tras muerte volvían a mandar a los chicos a la calle ¿verdad? y el régimen muerto y muerto y ellos calle y calle claro todo eso hasta obligar al régimen a convenir algo en este caso unas elecciones fraudulentas y tramposas pero elecciones y los muertos bien gracias y la calle no la necesitamos y los presos y torturados bueno tampoco fueron tantos al menos son menos que mi posibilidad de ser alcalde o gobernador y si no gano por lo menos hago campaña que es tan divertido, tan sabroso el miting, el asado, la parrilla caminar entre la multitud que me aplaude ¿cuántos muertos no vale eso? y lo mejor es que todavía tenemos a todos engañados y creen en nosotros las mentes más brillantes del país gente que yo conozco, amigos míos gente que admiro y leí toda mi vida mandando a votar es decir ahora unos y otros están aliados son lo mismo luego esta visita de la dictadura narcogenocida del maduro castrista es una visita que avalan Ramos Alub, Borges, Leopoldo, Pizarro Freddy Guevara y su orquesta luego si yo soy oposición y esto es con ustedes que secundan el combo de ese traído por la mudan ¿verdad? están en la obligación de ir a recibir a sus compañeros de lucha sí porque según la MUT-AN lo son están todos en la misma lucha por una salida pacífica y democrática olvídense de los muertos y torturados y presos y desaparecidos ahora son todos ustedes si valga la redundancia una unidad electoral pacífica y monolítica ustedes son ahora lo mismo que ellos no lo olviden lo mismito así que vayan a comprar flores plánchense las faldas y las corbatas para crear un frente amplio junto a la narcodictadura e ir a recibir a sus iguales los constituyentistas cubanos que llegan ¿a qué? no sé a mí que me registren hablemos de paradise car rental hablemos de los bellos paisajes que tiene Costa Rica sus exóticas playas sus bosques sus montañas y hablemos por supuesto de la extraordinaria maravilla de tener el secreto para recorrer esa Costa Rica hermosa exactamente paradise car rental pero ¿por qué paradise car rental? bueno porque paradise car rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tienen las mejores tarifas las más económicas las más convenientes visítenos a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en el oficentro plaza aeropuerto local C8 paradise car rental los días de lluvia son perfectos para Caracas porque cuando usted va a Caracas bistro ambar y disfruta de un trago agradable de una fresca cerveza y de la comida maravillosa con la que ahí se acompaña el trago usted se siente trasladado de verdad visite Caracas bistro ambar en el centro Las Palmas en Guachipelín Caracas bistro ambar bueno como lo prometimos vamos a estar conversando ahora con Andreina Baduel es la hija del general Raúl Isaías Baduel general retirado en 2002 tal vez la anécdota de su historia o de su carrera militar más recordada la más significativa es que es Baduel quien encabeza la operación cívico-militar que restituye en el poder a Hugo Chávez tras el golpe del 11 de abril o el vacío de poder o como lo quieran llamar fue comandante general del ejército venezolano desde el 2004 hasta el 6 ministro de la defensa desde junio de 2006 hasta julio de 2007 y en 2009 como toda la gente que colabora con estos dictadores sanguinarios e inescrupulosos fue detenido y condenado a 7 años y 11 meses de prisión por la sustracción según ellos de fondos públicos abuso de autoridad y delitos contra el decoro militar fíjense como le paga Hugo Chávez a este hombre lo recluye en el penal militar de Ramo Verdi estuvo hasta el 12 de agosto de 2015 le otorgan medida de libertad condicional y aseguró a la agencia Reuters en 2010 que no se sentía un preso político sino un reo de Chávez y auguró que otras personas que se opusieran al entonces mandatario correrían la misma suerte fue premonitorio aseguró que fue encarcelado por orden de Hugo Rafael Chávez quien a su vez recibió este mandato de su mentor el dictador cubano Fidel Castro quien entre otras cosas le dijo que el general no era digno de confianza y no aceptaba su liderazgo por considerarse más inteligente que él el 12 de enero de ese año le fue revocada la medida de este año perdón le fue revocada la medida de libertad condicional y fue arrestado por funcionarios de la discusión de contrainteligencia militar de ESIM cuando acudía a una presentación rutinaria de los tribunales del estado de Aragua el viernes pasado 2 de marzo culminaba su condena y debió haber salido en libertad pero dos días antes de su liberación otro tribunal lo emputó por presuntos delitos de traición a la patria y atentado contra la libertad independencia e integridad de la nación desde su detención a principios de año permanecía en ramo verde pero el pasado 8 de agosto sus familiares denunciaron que fue sacado de allí y llevado a un lugar que aún hoy se desconoce sus hijos y su abogado han denunciado desaparición forzada del general debido a que no ha sido informado sobre su paradero ni de sus condiciones de salud exigen una fe de vida y están intentando ingresar un recurso de habeas corpus al tribunal debido a que hicieron denuncias ante la fiscalía y no han recibido respuestas estaremos conversando de inmediato con Andreina Baduel la hija del ex ministro de defensa de Venezuela ella tiene 31 años es periodista ella y sus hermanos viven en una continua lucha por defender los derechos de su padre por eso han delegado funciones para poder cubrir todo lo relativo al encarcelamiento de su padre y de su hermano Raúl Baduel quien desde hace tres años y cinco meses está preso por participar en protestas antigubernamentales Andreina gracias por aceptar la invitación ¿me estás oyendo bien? sí perfectamente gracias a ustedes por la oportunidad bueno Andreina hoy por primera vez en cámara pero ya en otras oportunidades hemos compartido la angustia de ustedes y hemos tratado en la medida de lo posible de hacer cosas para poder colaborar ahora en aquel entonces que era duro no imaginamos que íbamos a vivir algo tan fuerte como esto o sea este es un régimen que sinceramente ahora no tiene vergüenza alguna ni tapujos para hacer lo que están haciendo con tu padre ¿cómo se han desencadenado los eventos desde el momento en que lo hacen preso en la fiscalía? sí bueno desde el desde el 2009 ha sido una constante violación a sus derechos humanos un constante trato cruel hacia sus personas porque él buscaba más que que ver con sus principios y pues como no lo han logrado esto a medida del tiempo se ha ido intensificando y una prueba de ello es esta desaparición posada que ya hoy son 16 días 16 días que como familia sin duda tememos por su integridad física sin embargo queremos acotar que hasta cuando fue sacado violentamente de Ramo Verde ahora con rumbo desconocido él se encontraba en sus plenas facultades físicas y mentales eso es importante y yo lo oía decir y parecían cosas de novela o de película pero que importante ahora es cuando se vive bajo un régimen de terror como el del del narcogenocidad de Maduro hay que hacer notar que las personas están en plenas condiciones físicas en pleno dominio de su facultad y que no tienen intenciones suicidas ni nunca la han tenido porque también a la gente estos regímenes los suicidan ni intens y disculpa que te interrumpa mi intención es de fugarse porque uno de los rumores que trató de propiciar el régimen es que él se había fugado y esto para usarlo como fachada y hacer lo que les venga en gana cosa que recalco que es absolutamente falso quien lo tiene secuestrado es el régimen y son ellos quienes nos tienen que dar respuesta y por supuesto tu padre General Baduel no tiene intenciones de fugarse no existe que digan mañana que trató de fugarse que le dispararon porque intentaba irse por una ventana que se yo cualquier cosa en lo absoluto porque si si habría querido hacerlo tuvo un año y cinco meses en una parcial liberada tuvo un año y cinco meses teniendo el estado donde reside por cárcel y si ha querido lo hace no tiene nada que temer nada que ocultar y porque él sigue de lucha por el rescate de la democracia en Venezuela si tu sabes además que este tipo de estoy mezclando una cosa con otra pero casualmente hoy el régimen visitó la casa de Luis Ortega Díaz y es el régimen quien hace lo que nosotros quisiéramos hacer con las casas de todos ellos ver como tienen ropa de marca costosísimas obras de arte una bodega de vino que vale una fortuna porque no nos olvidemos que ella también formaba parte del aro de corrupción del régimen castromadurista pero ahora ella es nuestra corrupta y está trabajando a favor nuestro y se lo estamos aceptando porque te cuento todo esto porque tu padre pertenece a una especie rara de los militares chavistas por así llamarlo cuando lo fue porque yo no creo recordar ni saber nunca antes durante ni después que tu padre se haya enriquecido que ustedes hayan llevado una vida de lujos gracias a que tu padre derrochaba millones que se robaba del gobierno o que le daba el narcotráfico no puedo pensar a Raúl Isaías Baduel como miembro del círculo del cartel de los soles que preside y conduce y dirige el capo Diosdado Cabello no es esa la historia de ustedes no y quiero recalcar como lo dicen en otras entrevistas capaz es este Dios porque uno siempre maneja el mismo verdad o sea mi papá no le debe sus cargos a nada tenemos una tenemos papá ya vamos a hacer algo Andréina tenemos una muy mala conexión y casualmente ahora venía la pausa entonces te voy a pedir por favor que te quedes allí ya vamos a arreglar la comunicación durante la pausa comercial y a ustedes amigos quiero recordarles que CarMix en Panamá lo espera para un acertado diagnóstico de su vehículo CarMix tiene la mecánica en general para autos y 4x4 cambio de aceite y filtro entonación servicio de escáner que es el diagnóstico computarizado mecánica preventiva frenos rectificados de discos de frenos suspensión tren delantero pulimento detailing revisión y servicio para el aire acondicionado instalación de accesorios para tipo todo tipo de autos y 4x4 visite CarMix en la calle 14 de Río Abajo a 100 metros de la vía España o llámenos por el 66712563 y este agosto todo agosto es Día de la Madre en Lorenzos así que visite Lorenzos la Vera Cucina Italiana en Piazza Iscazú en Plaza Iscazú está esperando por usted con la más selecta bodega de vinos y una atención extraordinaria y la comida italiana más deliciosa 40% de descuentro se encuentro para todas las madres que vengan a Lorenzos descuentro del 40% en Lorenzos la Vera Cucina Italiana en el Centro Comercial de Piazza Iscazú ya regresando queridos amigos la USEM la Universidad de Ciencias Empresariales lo invita a comunicarse con ellos para que se conecte en una carrera de Ciencias Empresariales y se aliste para triunfar en la búsqueda de su mejor futuro financiero la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEM creada especialmente para brindarle a sus estudiantes una sólida base profesional en los campos científicos tecnológicos y humanísticos visítenos estamos en la diagonal a la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela acá en Costa Rica recuerde USEM seguimos conversando con Andreina Baduel la hija del general Raúl Isaías Baduel quien lleva ya varios días desaparecido sin por supuesto destino conocido y además pues con todos los temores de que estando en manos de un régimen de tan crueles y absolutamente desnudos de toda ética y de todo respeto a los derechos humanos pues no sabemos que pueden estar queriendo hacer con el general Andreina ¿cuántos de ustedes están encima de las gestiones del general? ¿estás tú? tu hermano obviamente está detenido sí bueno afortunadamente somos una familia numerosa y en estos casos sirve de mucho somos 12 hijos y al menos los mayores estamos abocados a esta situación somos aproximadamente seis los que estamos abocados directamente a pues a tratar de cubrir todos los espacios en esta situación porque como bien decías en el resumen no solamente tenemos que lidiar con la injusta cárcel de mi papá sino también la de mi hermano que no ha sido nada fácil porque ha pasado por seis cárceles comunes pero si hemos denunciado las distintas en los distintos entes nacionales y sobre todo en los organismos internacionales incluso hicimos unas giras de embajadas donde han sido muy receptivos en cuanto al caso Baduel porque después se ha hecho pues la denuncia de esta desaparición posada que hoy son 16 días y medio Andreina y eso que llaman la MUD y la AN y ese grupo de unidad que tenemos y de rebelión no sé algunos políticos han hecho pronunciamiento en cuanto al caso pero no ha habido mayor énfasis en cuanto a esta situación es decir no se han pronunciado como grupo como fuerza opositora no se han pronunciado sobre el paradero del general la MUD como tal no los diputados si funcionaron por la situación de los derechos humanos en Venezuela y eso incluía la situación de mi papá y la de los alcaldes ok es decir que no han sido tan receptivos en cuanto al drama porque una cosa es que los alcaldes estén detenidos algunos prófugos otros perseguidos y otra cosa es que alguien esté desaparecido como hasta hace poco también estaba el magistrado Serpa ¿me entiendes? son situaciones distintas y muy peligrosas además que son otro tipo de enemigos todos saben el ascendente grande que tiene tu padre todavía dentro de los cuarteles y parece que esa es una de las cosas a las que más temor se le tiene ese es su delito y su delito es insisto mantenerse firme en su propósito de libertad para Venezuela y en sus principios ustedes obviamente que no por vías públicas pero reciben ustedes alguna comunicación desde adentro oficiales activos amigos de la casa ex compañeros o sobre todo ex alumnos de tu papá están en contacto con ustedes se comunican con ustedes mi papá siempre ha sido muy cuidadoso del tema militar porque como ya sabemos no es cualquier cosa y más en el régimen que estamos viviendo sin embargo hay mucha gente que ha estado pendiente de él ¿temes por la vida de tu papá? absolutamente absolutamente pero confiamos en Dios que además de su fortaleza Dios lo proteja bueno nosotros también esperamos que así sea de todas maneras este se me ocurre preguntarte de las instancias internacionales que has tocado de quienes han recibido más apoyo bueno hemos estado en comunicación con la OEA con la SIDH porque además este caso está denunciado desde hace mucho tiempo y lo que ha venido es sustentándose la denuncia porque siempre hay una constante retaliación en contra de mi papá y no me quejo han sido muy receptivos en cuanto a la situación de mi papá y ya sabemos cómo son los manejos diplomáticos entonces pues si nos han escuchado y espero en Dios que nos estén ayudando ¿Ustedes saben o sienten si los siguen si los vigilan si hay algún tipo específico de de vigilancia de seguimiento sobre ustedes por parte de las de los bueno de los distintos cuerpos de seguridad y de inteligencia del régimen es así es así eso no ha cesado durante estos ocho años de prisión de mi papá eso es constante es decir tu papá detenido y ellos igualmente sobre ustedes vigilándolo perseguido acechando así es y estamos presos con él y con mi hermano porque esto es una situación que condiciona la vida de todas las familias seguramente seguramente bueno Andreina yo quisiera dejarte este tiempo que queda de nuestro encuentro que te agradezco muchísimo y que por tu vía pues quiero que le lleves un un fuerte abrazo a tu hermano y también que le reitere al general nuestro nuestro aprecio y nuestra solidaridad y gracias y me encantaría que pudieras tú dirigirle un mensaje a a él a tu hermano a la gente que los ha estado siguiendo ayudando apoyando y a quien tú quieras hablarle incluido el régimen y bueno al régimen que lo responsabilizamos de lo que le pueda ocurrir a él a mi papá y a mi hermano a la a la sociedad a las distintas personas que nos han apoyado nuestra eterna gratitud y pedirle que por favor nos acompañen en esta lucha porque han pasado ya muchos días y ha sido una situación bien difícil para nosotros como familia sin embargo queremos reiterar y honrar la posición de mi papá de que no vamos a desmayar en nuestro propósito a pesar de que en nuestra fragilidad humana hay días que nos sentimos mal seguimos firmes y seguimos apoyando a mi papá para salir que lástima que lástima perdimos la llamada gracias Andreina bueno lamentándolo mucho se cayeron las dos últimas líneas pero creo que había dicho cosas ya muy importantes Andreina Baduel hija del general Raúl Isaías Baduel a ustedes queridos amigos gracias muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos que el Dios de su fe me los cuide muchísimo nos volvemos a ver aquí en el programa 4 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana Lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España presentó Todo con Orlando a la calle 1 a los triunfadores de tu me mandó a las 16